Ya estamos ahora sí arrancando talentos que suman. Angie García, qué gusto saludarte. Ahora sí ya estás, Angie García. Amigo, ya estoy ahora sí de este lado, perdón, porque el martes no fue... Tenemos algunos problemas, digamos, del estomaguito por ahí, pero todo ya bajo control y en orden. Pero ya estamos aquí, bienvenidos a todos los que se están conectándonos, invitándolos a todos a que se sumen a nuestro programa, que escuchen el programazo que hoy les tenemos, porque tenemos grandes temas al día de hoy, Felipe. Así es, Angie García, arrancamos talentos que suman ya en abril. Angie, ya tan rápido este mes ha llegado, ahora también con esta contingencia que nos hace transmitir desde casa, pero siempre con la emoción y con el gusto de estar transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras respectivas casas, hay que decirlo. Exactamente, desde nuestras trincheras y ya saben que les traemos siempre lo último y todo de los reportes del coronavirus y todo, pero no queremos que escuchen como en todos los demás programas, toda la cárcel, de todo, para eso están los medios exclusivos que se dedican a esto, las conferencias de prensa que está dando el subsecretario de salud y todos, y nosotros nada más les queremos traer cosas que verdaderamente les van a funcionar para esta contingencia y solamente recordarles que talentos que suman, obviamente se une al movimiento de Quédate en Casa y aquí estamos desde nuestras trincheras. Oye, muchos de nuestros amigos cubriendo las conferencias de, ¿cómo se llama?, del subsecretario Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell. Palacio Nacional, ¿eh?, ya vi por ahí a muchos y muchas, ¿no? A muchos compañeros de nosotros ya están cubriendo todo este tipo de conferencias y más, y seguramente ellos también, luego nos enlazaremos con algunos de ellos para que vean, para que nos vean su panorama de cómo están viendo todo eso, ya ven que Miguel Sarmiento nos ha ayudado con algunas colaboraciones y nos cuenta cómo es el panorama de toda esta contingencia. Oye, es que incluso, fíjate que hace unos días, por ahí un amigo tuitero comentaba que, más bien, parece ser que se había dado la discusión de que estuvieran más preparados los reporteros, que por qué no mandaban reporteros, más bien, que el concepto se me hizo muy raro, pero te lo comento, que por qué no mandaban médicos reporteros o reporteros médicos a las conferencias de prensa, cosa que se me hizo muy rara, ¿no? Entonces... ¿Pero cómo? Yo la vez que preferí, mira que Twitter, de verdad, cuando veo que vale la pena la discusión, le entramos, y sí, sí les corregí la plana, y sí, ahora sí que salí a la defensa de la fuente de salud, y sí les dije... Muy bien. Oigan, a ver, a ver, a ver, tranquilos, porque quienes están ahí, los especialistas, quienes están ahí preguntando, quienes están cubriendo las conferencias de prensa, son de verdad personas de mucho nivel, gente muy preparada, que a mí mismo me han corregido, incluso cuando he utilizado algún término médico, dicen, oye, así no se dice, se dice de tal forma, entonces, de lo que sí puede estar tranquila la gente, todos nuestros amigos que siguen las conferencias de prensa, es que quienes están particularmente en las conferencias de prensa, de la noche, del subsecretario, y todos los reportes que se hacen de salud, están de verdad rifándosela, y obviamente preguntándoles cosas, que la gente tiene esa inquietud, pero particularmente ayudándoles a generar los mejores mensajes, sí, la verdad es que nuestros amigos de la fuente de salud, es gente muy preparada, muy especializada, Muy preparada. Que la verdad es que por donde me digas, desde los de Pulso Saludable, con Liliana, desde la propia, el propio Saturnino Reyes, amigo de la salud. Un plenio jornada, nuestro propio amigo de Multimedios, todas son personas muy preparadas, que saben exactamente de lo que le están hablando, y términos médicos se lo saben a la perfección. Y muy bien, entonces, la verdad es que sí un reconocimiento para nuestros amigos, compañeros, que bueno, por ahora no podemos verlos de viva voz, pero créanme que los estamos siguiendo, los estamos leyendo, los estamos viendo, escuchando, los que están en radio, en televisión, en internet, en todos lados, un trabajo de verdad espectacular, el que están haciendo los reporteros, compañeros de la prensa, particularmente, insisto, de la fuente de salud, que de verdad están con todo, están muy, muy, como siempre, de verdad, muy profesionales, muy puntuales en las preguntas, poniendo en jaque al vocero del gobierno federal. Al mismo Gartel. De eso se trata, ¿eh? De verdad que es... Pero si algo nos ha encantado últimamente es que Gartel, no sé de dónde se hace una paciencia, de qué santo, pero le explica puntualmente, y aunque sea la misma pregunta, dos mil veces la explica con manzanitas y peras, y le explica muy, muy bien. Exactamente, creo que es muy importante, que aunque... Deben, es que fíjate que una cosa que creo que ha faltado explicar, y eso no te lo va a explicar el gobierno, pero algo que deben entender nuestros amigos, que se han sumado particularmente a las conferencias de la noche. Están las conferencias, obviamente, que hace el presidente de la República. Las mañaneras. Las mañaneras, que también tiene su explicación. Pero a ver, en el caso de las conferencias de prensa, y creo que vale mucho la pena comentarlo, Las conferencias de prensa de salud, creo que es importante señalarlo, que el principal público al que se están dirigiendo los especialistas, quien está ahí, Hugo López Gartel, obviamente es este diálogo que tiene con los periodistas, con los compañeros de la fuente, y obviamente no es tan sencillo llevarlo o darle seguimiento si ustedes no tienen, digamos, propiamente la sensibilidad, digamos, la cercanía o el manejo de información como lo podemos tener los periodistas. Por eso es que ustedes ven ahí, de repente, preguntas redundantes, insistentes, porque finalmente, quienes estamos en una conferencia de prensa, nos debe quedar muy claro lo que quieran decir los funcionarios, precisamente para que el mensaje quede súper claro. Exactamente, para transmitirlo veraz y oportunamente a todos los lectores, y que lo entendamos, digamos. Exactamente, y eso que ustedes están leyendo, que están viendo, que están escuchando, que les llega por WhatsApp, que les llega ya en la información, precisamente, fíjate Angie, que platicábamos el martes pasado con Cosme, haces de lo complicado que ha sido para los especialistas de los medios, para quienes estamos reporteando ahora, digamos, o los que nos dedicamos a la comunicación, lo difícil que resulta ahora combatir, por ejemplo, las fake news, o que realmente desde la tía, la vecina, los amigos, compartan información que a veces no está verificada. Parte del trabajo que tenemos nosotros como periodistas es precisamente darles la información verificada, auténtica. Y es no caer precisamente en todo ese bombardeo de fake news. Exactamente, entonces, por eso es que ustedes ven que cuando ven la transmisión, eso de verdad que vale mucho la pena comentarlo, cuando ven ustedes estas transmisiones en vivo, desde la, en este caso Palacio Nacional, en el caso del sector salud, es que de verdad, si están muy insistentes los periodistas, es que lo que diga ese funcionario es lo que vamos a replicar nosotros, y por eso es muy importante que quede claro. Nos manda saludos a Anaí Salas, Angie. ¡Ay, Anaí! Saludos a Anaí, que también estamos por, por Instagram también tratando de transmitir, por todas las plataformas para que tengan, ya vienen nosotros. Exactamente, espérenos a la siguiente semana, estén muy pendientes porque ahora sí nos van a poder ver totalmente en vivo a los dos. Exactamente. Por una plataforma que vamos a poner muy, muy padre, muy bonita, ya nos podemos ver todos ahora sí online, e incluso nuestros invitados se van a poner a conectar con nosotros y verlos también. Así que vamos, vamos aumentando la producción aquí en Talentos que Suma. Así es que vamos ahí poco a poco, pues, poniendo todo lo mejor de nosotros para que estas transmisiones se vean, se escuchen y realmente podamos transmitir los mensajes que queremos que realmente les queden. Que entiendan, claro. Hemos preparado el programa, Angie García, con mucha información. Insisto, sí está la parte, digamos, oficial de los muertos, los contagiados. Sí, por supuesto. Pero como bien decías, creo que aquí lo importante es darles también lo que también está sucediendo y lo que les puede servir, los tips que están ahorita en casa, lo que pueden hacer con los niños. Fíjate que incluso, vamos a ver si nos da tiempo ahí de un paquete que trae uno de los restaurantes que te mandan prácticamente todos los ingredientes a tu casa por paquetería y te mandan incluso el acceso para que puedas entrar, digamos, en un video donde te va guiando el chef, quien lo está preparando, quien te manda este material. Padrísimo, vamos a tratar de comentarlo ahí entre toda la información que tenemos y vamos a irnos yendo más rapiditos para ir sacando todo lo que tenemos. Para platicar con todos nuestros especialistas que traemos el día de hoy. Arranca, Felipe, con qué vamos a tener para que vean el programazo que hoy lo tenemos. Hoy hemos platicado, bueno, se ha dado una circunstancia con las manos, Angie García. Amigo, ya las tengo como de viejito, todas partidas y curtidas, todas arrugaditas, ya las mantenemos creo que desinfectadas en alcohol todo el día, en cloro. Sí, oye, entonces nos vamos a platicar con la doctora Rosana Janina Yergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, que nos va a hablar precisamente de toda esta circunstancia de las manos, este lío de lavarnos las manos en todo momento, en toda, en toda, pues en todas las, cuando salimos, cuando regresamos, cuando nos vamos a sentar a desayunar, cuando terminamos de comer, todas esas circunstancias. Ya pasó media hora y decimos, no, 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 ya nos tenemos que lavar las manos otra vez, pues todo esto queriendo no está repercutiendo en nuestra piel, en que se está percudiendo, en que se está irritando. Entonces, ella, ¿quién mejor que ella que nos pueda dar todos los tips? Y el uso adecuado de los antibacteriales, amigo, porque desgraciadamente se ha dado todo un movimiento de que yo te venda el mejor antibacterial, este tiene esto, este tiene lo otro, entonces no hay que caer en cosas piratas, que vendan en gel antibacteriales piratas, entonces ella nos va a dar el uso adecuado y cuáles debemos utilizar. Exactamente, Angie García, es que de eso nos va a hablar la doctora, para que también sepamos qué podemos hacer, porque también ya hay quien ya ha estado pidiendo, ¿cómo se llama?, auxilio, por tanto cloro que también utilizan, ¿no? Entonces, hay que tener todas las medidas. No caer en hacer mezclas de que luego, ay, pues le voy a poner tantito cloro, yo le voy a poner tantito amonia, yo le pongo tantito fabuloso, entonces no, 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 hagan mezclas que no sepan, ¿eh? Entonces hay que ver cómo le hacemos. También vamos a hablar toda esta cuestión de qué hacer con, ¿cómo se llama Angie? Esta especialista de productividad, con analista pequeño. Amigo, ¿qué salva tu home office? ¿Qué vamos a hacer con el home office? ¿Cómo aplicarlo bien? ¿Cómo llevarnos, ahora sí que ponernos en orden? Sí, incluso, ¿cómo organizarnos para tener mejores tips y mejores desarrollos ahora que tenemos que estar trabajando desde la oficina? Nosotros ya tenemos algunas semanas haciéndolo, pero pues vamos a irles también dando recomendaciones. Exactamente, hay gente que no sabe trabajar desde casa, entonces calma, 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 y aquí escúchenos y estén preparados porque vamos a platicar con quién, amigo, con Ana Luisa Patiño. Ana Luisa Patiño, vamos a platicar también con, bueno, fíjate que Luis Martínez nos trae una propuesta, se está dando ahora ya la presencia, digamos, o la organización de un anuncio que va a dar a conocer el presidente de la República sobre las ayudas, sobre los apoyos, digamos, la estrategia que va a llevar para enfrentar esta contingencia del coronavirus a propósito de cómo va a estar ayudando, digamos, a los sectores. Un gran reclamo que ha habido por parte de la sociedad y particularmente de los empresarios es la poca, que ellos han pedido que les apoyen, digamos, en temas fiscales, ¿no? Que les den ahí apoyos fiscales y demás y no ha querido el presidente de la República y más bien creo que el punto de vista que ahí creo que Luis Martínez nos va a detallar, ahora sí que con lujo, con lujo, con el microscopio, qué es lo que no debería pasar que proponga Andrés Manuel López Obrador y más bien hacia dónde tendrían que dirigirse las estrategias para hacerle frente a esta contingencia económica, Angie, que sin duda va a impactar en nuestro país. Ya lo veíamos con la caída del precio del petróleo, que hay que decirle a la gente, porque es un poquito complicado, la cuestión es del petróleo, es todos los ingresos que vamos a tener como país con la venta de la producción del petróleo, digamos, en nuestro país. El problema es que cayó terriblemente el precio del petróleo y obviamente nosotros si estábamos cotizándolo a cierto precio, pues está a menos de la mitad de como lo habíamos previsto. De ahí un resultado práctico que ustedes y yo lo podemos ver es cuando vamos ahora que hemos estado cargando gasolina, que obviamente está más barata, sin embargo el grave problema para la economía pública, digamos, o para la economía de nuestro país, es que si vendemos petróleo, lo vamos a vender muy barato y eso obviamente va a impactar. Bueno, pues el presidente de la república no lo está tomando en cuenta e insisto, la otra cuestión que también nos va a platicar Luis Martínez es cómo tendría que estarle haciendo el presidente, un poco darle luces de por dónde tendría que ser realmente el apoyo para detonar la economía y para poder salir adelante en esta situación, Angie. ¿Qué más vamos a tener hoy, amigo? Vamos a platicar también con Mónica Bellatti, que ella es directora general de Cauce y vocera de 9T, así es que nos va a hablar ahí de un tema, vamos un poquito atrasados, así es que Mónica, tenos un poquito de paciencia, vamos a platicar contigo, estás en la fila de bateo, Mónica, así es que tenemos a ellos, a nuestros invitados, y Angie García, creo que nadie más, ¿verdad? Por ahora. Nadie más y nuestras recomendaciones que ya les traemos para que se entretengan ahí en casita y pues nada, yo creo que nos vamos a nuestro primer corte para dar pie a nuestros invitados. Vamos a hacer una primera pausa para regresar ya con nuestros invitados y platicar prácticamente un poquito más de una hora que nos vamos a llevar ahora aquí en Talentos, que suman pedirles a los que se han sumado a nuestras diferentes redes sociales que se vayan a Facebook y que busquen por ahí Talentos que suman o bien que vayan al grano.mx y que ahí vean la transmisión donde vamos a estar nosotros platicando con nuestros invitados y obviamente también comentándoles algunas cuestiones que hemos encontrado de información y alternativas que pueden hacer ahora que están en casa, que estamos en casa y que a veces no sabemos qué hacer. Así es que vamos a una pausa, ¿qué te parece? Y regresamos, Angie García. Vamos y regresamos de volada para darle la bienvenida a nuestros invitados. Talentos que suman. Vamos y regresamos. Estamos de regreso ya en Talentos que suman. Angie García, tenemos a nuestra primera invitada ya que nos va a hablar ahora de esta... Híjole, Angie, yo ya no sé luego con tantas opciones de lavarnos las manos las consecuencias que ha habido. Entonces, está con nosotros la doctora Rosana Janina Yergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Contenta de estar con ustedes. Oiga, doctora, se ha convertido en una... Creo que ya un hábito que hemos tenido que implementar y que acelerar, por supuesto, el lavado de las manos. Sin embargo, ya hemos visto por ahí algunas consecuencias. Nuestros amigos del auditorio nos han reportado por ahí incluso lo que ha pasado con el uso inadecuado de antibacteriales. ¿Cómo tenemos que usarlos, doctora? Cuéntenoslo, por favor. Bueno, es importante utilizar los geles antibacteriales así como el lavado de manos. Ambos métodos ahora son necesarios. No sustituye uno el otro. Son medidas adicionales que se suman para prevenir el contagio. El gel antibacterial tiene que utilizarse primero en una concentración adecuada. La concentración del gel antibacterial que se recomienda es que tenga un alcohol etílico al 70% que se utilice en una cantidad suficiente de 2 a 3 mililitros que se logra con dos disparos de los dispensadores convencionales. Esta cantidad debe de ser distribuida en toda la superficie de la mano. En la palma, en el dorso, hasta la muñeca, entre los dedos, en la superficie de las uñas. Es importante considerar que hay que mantener este gel antibacterial en las manos durante un tiempo entre 20 a 30 segundos. No lo debemos de secar. No se deben de utilizar ningún tipo de toalla de papel para retirarlo. Solito, digamos. Porque el antibacterial actúa por contacto. Solito, digamos, tiene que dejarse secar. Se debe dejar secar. El alcohol es volátil, se va a evaporar rápidamente y de esa manera va a actuar. Si nosotros lo retiramos, ya no va a tener ese efecto que buscamos que sea antibacterial y virucida en esta situación que es la importancia. pero es importante dejarlo secar en la superficie. Claro está. Tanto gel antibacterial como tanto lavado de manos que lavado de manos, pues bueno, va a actuar el efecto que nosotros buscamos con los jabones. Ese se logra, pero por tallado. Ese es un efecto mecánico. Mientras que el gel actúa por contacto. Entonces acá, pues necesitamos hacer un tallado adecuado, un frotamiento en las manos que dure entre 40 a 60 segundos. Entonces es un lavado de manos que va a durar más tiempo y en el que tenemos que insistir un poco más en el momento en que estamos tallando nuestras manos. Y la frecuencia y la cantidad de tiempo que debemos de realizar estas medidas, pues va a generar irritación en las manos. Se van a resecar, enrojecer, podrán incluso inflamarse y empezar a notarse algunas pápulas o granitos sobre la superficie de la piel. Y esto generará inflamación, mucha comezón y así es como pueden empezar y posteriormente la inflamación puede llegar a notarse con grietas en la piel. Que eso allá hablaría de una inflamación mucho más severa. ¿Por qué? Porque se altera la barrera cutánea de la piel. O sea, sí puede haber esta... Estamos platicando con la doctora Rosana Janina Yergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Sí ha habido una... ¿Cómo decirlo, doctora? Un uso excesivo del gel y creo que de una manera incorrecta, como bien nos comenta, y también un uso también donde se sustituye, digamos, el lavado de las manos. Me ha tocado, nos ha tocado ver que incluso la gente no se lava las manos, digamos, y se aplica inmediatamente el gel. ¿Esto funciona así, doctora? ¿Cuál tendría que ser, digamos, en principio el uso adecuado y cómo podemos darnos cuenta que también ya nos... Así que ya estamos equivocándonos en el exceso de uso de, digamos, del gel antibacterial? Entender que si la mano se encuentra, si las manos se encuentran sucias, evidentemente sucias, con polvo o con algún otro material en las manos, el gel antibacterial, el alcohol, se inactiva. Este debe de aplicarse. El gel antibacterial tiene que aplicarse en una piel que esté limpia y seca para que actúe y sea eficaz. Si no, no va a ser eficaz. El lavado de manos, pues, principalmente lo tenemos que realizar cuando estemos en casa o en un lugar en donde sea accesible y que nosotros podamos realizar esto, lavarnos, lavarse las manos. Si estamos en un lugar público o estamos en alguna actividad en donde exista un riesgo mayor, pues, ahí tenemos que aplicarnos de forma frecuente el gel antibacterial. Exactamente. Principalmente en casa, pues, va a ser el lavado de manos. Eso no lo vamos a sustituir. Son medidas adicionales. Más que un uso excesivo que ahorita por la situación que estamos viviendo, pues, es un uso, yo diría, necesario. Lo que estamos haciendo es olvidando que debemos de aplicar crema humectante porque necesitamos equilibrar lo que le estamos haciendo a la piel. La piel, por tanto lavado y por tanto gel antibacterial, empieza a barremos con la flora cutánea normal, con los microorganismos que normalmente se encuentran en la piel y que hacen que ésta se mantenga sana y en buenas condiciones, pues, nosotros modificamos toda la característica y anatomía normal de la superficie de la piel. Por lo tanto, ésta se va a irritar y se va a inflamar y van a empezar enfermedades inflamatorias en la piel, en la piel de las manos que son las que están en contacto con todos estos agentes antisépticos y limpiadores, jabones. Exactamente. ni hablar de aquellos, incluso hablando de amas de casa o personas que están en contacto con productos de limpieza y que no están utilizando guantes para el aseo o para estar manejando ese tipo de productos, pues, van a generar incluso un efecto, va a tener un efecto irritativo mayor. Sí, finalmente es un agente más agresivo para las manos y eso evidentemente las va dañando, les va causando un resultado. Doctora, se había comentado también en algunas informaciones que hemos visto que el gel que regularmente compramos no era tan efectivo para este combate digamos de la bacteria o de los virus. ¿Qué tanto es cierto, doctora? Porque sí se había insistido incluso que el mejor remedio era lavarnos las manos con agua y jabón para que también no caigamos en este uso excesivo del gel antibacterial. Bueno, un gel que nosotros compremos y que tenga la etiqueta de este producto que fue comprado y que tenga en la etiqueta que tiene un alcohol etílico al 70% es un gel antibacterial eficaz. Todos los alcoholes que tienen esa concentración en los antibacteriales se emplea el alcohol etílico en los hospitales se emplea otro tipo de alcohol de manera rutinaria que incluso es más irritante pero de forma normal estos geles que nosotros contamos es alcohol etílico y si tiene esta concentración al 70% es eficaz es eficaz tiene un amplio espectro contra bacterias contra virus que ahora es lo que nos preocupa tanto incluso contra algunos hongos exactamente yo quisiera preguntarle ante todas las medidas de higiene que se están tomando ¿cuál es el cuidado que deben de tener por ejemplo las personas mayores o aquellas que sufran de dermatitis atópica nuestra gente mayor que tiene su piel ya más delicada más frágil ¿cuál es el cuidado que ellos deben de tener ante estas medidas de higiene? si es posible en lugar de los jabones convencionales vamos a utilizar algún tipo de jabón dermatológico o dermolimpiadores que se pueden encontrar en barra o se pueden encontrar líquidos y estos van a limpiar como los jabones con esto vamos a afear la piel las veces que sean necesarias y tienen en su composición antisépticos y activos humectantes de tal manera que no vamos a estar secando tan fácilmente las manos y claro está aplicar muy frecuentemente crema hay cremas si nosotros podemos adquirir una crema dermatológica que tenga más propiedades adecuadas para aquellas pieles atópicas o para las pieles de los adultos mayores que son pieles mucho más secas pues eso sería lo ideal pero si no se tiene con esa posibilidad cualquier crema humectante que se pueda adquirir en el súper cualquier crema que tengamos pero aplicarla de forma más frecuente eso va a ayudar y vamos a disminuir estos problemas que se están presentando ahora perfecto pues ahí está la recomendación del doctor lo ideal doctor es insistirnos en lavarnos las manos verdad y estarlas humectando de manera frecuente y no abusar del uso digamos del gel antibacterial exacto ese es el mensaje oiga y finalmente para estos estos geles que se están haciendo en casa ¿se vale también usarlos doctora? o de plano nos vamos mejor a comprarlos para no estar experimentando estos geles que se pueden hacer en casa no son confiables porque uno no tenemos la certeza que no se contaminaron durante el proceso de elaboración de este y tampoco tenemos la certeza de en realidad tener esa concentración al 70% que es la más adecuada así que no son tan convenientes no son tan convenientes bueno pues ahí están Angie García ahí están las recomendaciones y los tips de la doctora para que los sigamos al pie de la letra pues hay que estar ahí pendientes muchísimas gracias doctora Rosana Janina Yergo por esta plática con nosotros verdad que muy importante hoy por hoy irles generando información pues más confiable y que mejor de una experta un placer con mucho gusto muchísimas gracias doctora gracias doctora la doctora Rosana Janina Yergo bien mejor para hablarnos de todos los cuidados que debemos de tener ahorita y no caer en falsas compras de gel antibacterial como dice ella los que se hacen en casa y nos venden un galón de 5 litros casi en 3 mil pesos pues ahorita no es muy confiable comprarlos es que sí sí es importante deberá tomar ahí en cuenta Angie toda la pues toda la toda la gama de alternativas que tenemos y si bien hemos visto una infinidad de videos y de información que nos mandan de hágalo usted mismo creo que sí hay que tomar medidas y como comentábamos a veces te acordas cuando salíamos a algún lado y te daban el gel antibacterial y vienes de la calle no necesariamente no hay como el agua y jabón para lavarlos ahora que estamos en casa no sustituir el agua y jabón en vez del gel antibacterial muy bien pues ahí están las recomendaciones para que la sigan amigo así es que Angie García pues vamos también ahora a hablar de pues cómo decirlo de quienes estamos en casa trabajando tratando de sacar todos los temas el que no se acostumbra al home office amigo así es quien no termina por llevarse ahora sí que no ponerse de acuerdo para qué es lo que vamos a implementar el home office cómo hacerlo cómo armarlo que necesita tu cubículo para hacerlo al máximo ahora se van a tener que adaptar a todo esto que estamos viviendo así es así es que vamos a platicar con Ana Luisa Patiño Patiño de consultora de marketing y estrategias de contenido y especialista de productividad así que quién mejor para hablarnos cómo ser productivos aquí en casa así es que vamos a déjame ver si de una vez la enlazamos Angie de una vez la enlazamos para platicar con ella y tener ya ahora sí que le damos y mientras decirles a nuestros amigos que se vayan conectando a todas nuestras plataformas calientes que suman al grano la próxima semana ya por lo más recomendable así que por favor saludos a todos los que nos están viendo sigan todas las recomendaciones que les estamos dando ya ahorita les dimos todo sobre el cuidado de la piel ahorita les vamos a hablar del home office y muchos muchos temas interesantes que ya les iremos trayendo en todas nuestras emisiones en esta contingencia recuerden que estamos todos los martes y jueves a partir de las cuatro cuatro y media más o menos por ahí para que nos sigan así es Angie García pues ha llegado el momento de ponernos de acuerdo en qué sí hay que hacer y qué no hacer cuando estamos ya en casa cuando estamos ya somos muy dispersos algunos oye pues nos cuesta trabajo es complicada es complicada esta cuestión del trabajo en casa porque pues tienes la tentación de la comodidad de no concentrarte y o a veces no sé luego no nos funciona muy bien toda esta cuestión de estar tratando de sacar todos los pendientes de casa así es que Ana Luisa Patiño nos va a comentar precisamente cómo lo hacemos Ana Luisa cómo ponemos orden en casa para que ya podamos cumplir con nuestras metas mandar todos los pendientes que tenemos cómo estás buenas tardes hola buenas tardes Angie Felipe y toda la audiencia encantada de platicar con ustedes unos minutitos yo soy mexicana y les mando un saludo desde Miami ay qué tal allá del coronavirus en Miami cuéntanos el panorama ya que andas por allá pues también está complicada la cosa siempre fue un poquito antes que en México el tema de la de la cuarentena pero bueno pues la misma situación todos en casa trabajando organizándonos lo mejor posible y bueno pues tomando la nariz a la calle lo menos posible para estar protegido y muy bien pues ¿cuáles son las herramientas que tenemos que seguir y los pasos que debemos implementar para tener un buen home office acá? perfecto pues miren pues todos tenemos situaciones muy distintas en casa las familias son muy diversas pero hay recomendaciones que todos podemos aplicar lo principal es hacer conscientes al resto de miembros de la familia de las necesidades que tenemos tanto para estudiar como para trabajar en este caso si necesitamos tener un horario fijo para conectarnos en llamadas y en conferencias hay que hablarlo antes con la familia para que respeten nuestros espacios nuestros horarios y que tengamos todos una cierta privacidad dentro de lo molesto de la situación para que se apeguen a nuestros horarios importante también comunicar a tus clientes a tus compañeros de trabajo colegas que a pesar de que cada quien esté en su casa no quiere decir que estemos disponibles 24 horas hay que tener horarios fijo para que contemos con la gente en los momentos donde hay que trabajar porque el resto del tiempo también tenemos que organizar casa y familia después de ciertas después de algunas horas ya no contestamos teléfonos ¿verdad? claro sí, sí, es bien importante tanto para nosotros en casa de cara a la familia como de cara a los clientes y a los colegas que sepan que tenemos horarios fijo siempre podemos estar abiertos a urgencias pero que sean excepciones ¿no? entonces es importante tener estos horarios hablados con la familia para que respeten incluso los niños pequeños que papá o mamá están trabajando que papá o mamá necesitan un poco de silencio y que no estamos todos de vacaciones necesitamos respetar uno al otro quien tiene que estudiar quien tiene que trabajar y bueno así convivir lo mejor posible ¿no? igualmente también es bien importante la parte mental la mentalización que a pesar de que estamos en casa necesitamos crear un ambiente de trabajo desde la roca que nos ponemos de pronto la tentación como decía Felipe de estar en tuyama o en pan es mucha no se trata de que nos vistamos de traje o de salga y tacones bueno podemos decirlo ropa cómoda pero es importante que uno le mande a su cerebro el mensaje de que está trabajando si te sientas en el sillón con un gallo en la cabeza y sin bañarse va a ser muy difícil que tu cerebro entienda que está en modo de trabajo entonces hay que bañarse en la mañana vestirte ropa cómoda lo que sea pero si uno esté en una mentalidad de que estás trabajando ¿no? importante eso es importante ahora horarios finalmente ponerte los horarios más digamos ya de cajón si es en la mañana si es en la tarde si definitivamente dedicarte y hacer estos espacios también de digamos de relajación ¿no? de un poco de descanso y volver a tomar la rutina pero sí hacernos a la idea que estamos trabajando de manera completa digamos para que no haya estas distracciones efectivamente Felipe sobre todo que es importante que lo entienda la gente afuera también tenemos que tener unos pasos para comer con la familia no podemos estar ahí con la cucharona en la olla y al mismo tiempo cogiendo una llamada porque no es profesional es complicado ay perdón ya ves Angie García que estamos entre entre el desayuno y la comida entremoviéndole al caldo y subiendo información claro porque es bien importante mandarle los mensajes claros a nuestro cerebro porque de otra manera uno siente que no deja de trabajar acaba el día y son las 10, 11 de la noche y dices estoy agotada siento que me pasé una aplanadora encima porque desde que abrí el ojo estoy trabajando y ese es el problema que como el espacio es el mismo nuestro cuerpo no distingue cuando está trabajando y cuando está estancando por eso tenemos que ser bien claro que poner fronteras tanto de horarios como fronteras físicas incluso a la hora de sentarse a trabajar no todos tenemos la fortuna tal vez de tener una oficina en casa o un espacio amplio pero si tú pescas un espacio en la barra de la cocina o en la mesa del comedor que sea tu oficina temporal y ahí vas a estar que ahí sea donde tengas tu computadora tus papeles etcétera que de alguna manera sentarte a trabajar tanto tu familia como tú sepan que estás trabajando y al rato te pararás el sillón a ver un programa de tele y demás pero sí tratar de que las fronteras sean claras aún dentro de las limitantes de esta situación ¿qué tanto qué tan fácil es adaptarse a esta pues esta dinámica sobre todo Ana Luisa porque no ahora sí que no tienes ese hábito pero cuánto tiempo necesitaríamos digamos como para ya hacernos a la idea que sí necesitamos generar estos nuevos hábitos y esta concentración necesaria pues mira cada persona es distinta hay gente que es bastante disciplinada digamos que se adapta rápido a este tipo de cambios pero yo creo que bueno ya con las dos semanas que tenemos tal vez en cuarentena si nos ponemos las pilas la verdad es que no debemos de tardar mucho en coger el ritmo en coger esta nueva dinámica y que nuestro cerebro lo entienda ¿no? de pronto la primera semana es caótica yo creo para todos pero también uno va buscando los atajos el cerebro es muy muy hábil y siempre va a ir buscando los atajos tanto para trabajar como para hacer funcionar la cosa en la casa ¿no? no sabemos cuánto tiempo nos falta en la cuarentena seguramente van a México pero hay también como un mes a lo mejor acá también o más incluso entonces hay que pensar que hay que hacer estos ajustes cuanto antes para que pues nos hagan más llevadero y sobre todo para que nuestros negocios o proyectos no lo recientan ¿no? es que lo comentábamos también con Andy antes y con nuestra colega Laura que nos que me contactó con ustedes claro además recalcar que toda la gente que no estaba acostumbrada a usar la tecnología a su favor hoy la están utilizando a su favor como las vendedoras de software que ya te mandan el catálogo via whatsapp y nada más les mandan este me gusta este quiero y te lo mandan luego a tu casa claro la verdad es una oportunidad de oro porque aunque sea esforzada la situación nos está empujando a que nos abramos herramientas de tecnología que antes tal vez no usábamos tanto o que no conocíamos como las videoconferencias como por ejemplo con lo que comentas Angie las vendedoras de software y de otros tipos de productos que tradicionalmente lo hacen cara a cara o presencialmente o en conferencias etc en este caso recurren ya al whatsapp obviamente a mensajes a catálogos online donde se puede ordenar entonces la gente después de este episodio de la contingencia va a salir a la calle a hacer negocios de otra manera yo creo que es una una oportunidad que hay que valorar dentro de toda la ingenuidad porque estamos empujados a adoptar la tecnología y los modos de hacer negocios de otra manera ya no vamos a ver para atrás ya febrero del 2020 para atrás es otra historia entonces es una ventaja que le tenemos que ver la cara a él ¿no? cambió de alguna forma la manera de hacer negocios como dices y ahora la verdad es que también ustedes han tenido que pues poner digamos a todas sus socias a todo su todo su grupo digamos de quienes nos dan todos estos productos que son también necesarios para ahora para estar guardando pues desde las las frutas que vamos a ir adelantando durante la semana o la verdura todo este tema el que también se hayan agilizado y hayan tomado la tecnología pues ahora sí a su servicio ha sido impresionante ¿eh? ¿cómo han respondido también? ¿cómo van en esa ahora sí que en todo ese en ese adaptarse Ara? Ah, perdón pero no te entendiste el último ¿cómo vamos en cuestión de ¿cómo se han ido adaptando en esta en esta nueva forma digamos de hacerle llegar al público pues también sus sus nuevas propuestas sus digamos pues todos los productos que llevan ustedes en Topperware también? Claro, bueno pues la verdad es que la comunicación estaba abierta la línea de diálogo entre las fuertes de ventas y sus clientes estaba abierta y entonces es ahora hacer uso de tanto redes sociales como los mismos kits de internet y la comunicación vía WhatsApp y mensajería para reforzar estas líneas de comunicación y hacer llegar las ofertas de productos y servicios de forma oportuna respetando que no estamos en un momento ni en el que a lo mejor nos apetece estar comprando cosas y no estamos tal vez mejorando todo el tiempo pero yo creo que la manera en la que se está haciendo el negocio de una forma poco y cansada está ayudando mucho a que como decíamos a que la gente que tradicionalmente no lo hacía tanto por facilidad de tecnología como por la edad hay gente eso es de jóvenes no me hablen de mensajes ni de comprar online ahorita ya la gente de ochenta y tantos años tiene que comprar online porque no hay otra entonces es algo bien interesante porque es una transformación forzosa pero nos va a beneficiar a largo plazo definitivamente y la verdad es que pues ahora sí que con estas recomendaciones que nos das de cómo irnos ordenando créeme que Angie García y yo ya tomamos nota de algunas tomamos ahorita mucho nota claro y otra cosa bien importante si me permiten un mensajito claro que sí por favor en general estamos en un espacio limitado ya cada quien en su casa casas más grandes casas más chicas pero no deja de ser un espacio cerrado entonces necesitamos crear ambientes esto es bien importante porque todos en la familia tenemos que colaborar hay que el orden es bien importante una casa caótica no te inspira ni a trabajar ni a estar tranquilo sientes que todo es un caos entonces que cada quien ponga su granito de arena los niños recojan su recámara la señora recoja tal el señor ayude en la cocina la abuelita con tal cosa es importante que todos colaboren a clasificar las cosas de la casa la comida humo, lava los plazos etcétera y que este importantísimo la comida ya que estamos en este tema de la cocina no se vienen de comida chaparra en la casa es una sensación enorme y no solo nos va a hacer engordar además nos va a bajar el nivel de energía y nos va a sentir alepargados con poca con poca con poca de choque con poca energía entonces traten que en estos días de contingencia coman sano tengan los horarios de comida fijos una botanita por ahí por allá que sea lo más sano posible pero traten que sus datos de alimentos y higiene sean lo más limpios posibles para hacer también la situación más llevada totalmente de acuerdo y pues con estas recomendaciones nos vamos gracias de la analiza por haber platicado muchas tareas que nos dejas analiza gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con su audiencia y les deseo a todos que salgamos muy pronto a ver fortalecidos y reinventados así es analiza pues gracias por platicar con el público de lo vemos al grano y Angie García pues ya tenemos tarea y ya tenemos ahí llamadas de atención de lo que estamos haciendo regularmente cuando el orden oye te acuerdas que en cabina nos han dicho la importancia también de ir fomentando y el orden y abajo y de la mano también con todo lo que nos decía también de las vendedoras de Topperware Topperware tienen unos productos fabulosos para que exactamente mantengamos todo el orden hasta el vaso para las palomitas ya lo tiene todo para que tenga nuestra agua y que nos tomemos lo que es de agua cada día nuestros ocho vasos tienen todos y unos productos que han sacado divinos que contáctenme a sus vendedoras de Topperware para que les lleven todo ahorita todo llega a su casa todo llega a la casa exactamente Angie vamos a dar una pausa para seguir con nuestros invitados con nuestras pláticas que tenemos pendientes la verdad es que ha sido una jornada pues interesante de información de temas de tips y más cosas que tenemos que a ver si nos da tiempo de terminar todos los pendientes que tenemos Angie vamos a dar una pausa para darle pie también a nuestros siguientes invitados vamos a dar una pausa estamos aquí en Talentos que Suman estamos de regreso ya en Talentos que Suman y ahora Angie García es importante platicar también con todas estas pues digamos iniciativas todo el seguimiento que ha habido en temas concretos en cosas que realmente vayan logrando cambios importantes particularmente tú recordarás que incluso tú estuviste en esa marcha de mujeres hay que revisar pues digamos hay una iniciativa que se llama 9T la cual busca dar seguimiento a propuestas de acción que logren un cambio real como lo decíamos hacia la igualdad de respeto a los derechos de las mujeres esta iniciativa comenzó como respuesta digamos a este movimiento del 8 y 9 de marzo y obviamente todas las propuestas recopiladas lo que se busca es dar seguimiento pero que mejor que Mónica Bellati presidente de Cauce y quien es integrante o vocera del movimiento 9T nos explique de que se trata Mónica que gusto saludarte como estas buenas tardes Hola mucho gusto mucho gusto saludarlos Angie Felipe encantada de estar con ustedes saludo a todos auditorio y pues si queremos dar continuidad a este movimiento que surgió a partir del 8 y 9 de marzo como tú lo comentas y de repente con toda esta noticia que nos vino pues así disruptivamente de lo del coronavirus pensamos que iba a opacar o un poquito a diluir lo del movimiento de 9T este movimiento que surgió de un grupo de hombres y mujeres en donde nosotros convencidos de que este es el momento de lograr un cambio significativo nosotros creemos que es como una fórmula una fórmula química infalible que va directamente de hacer conciencia convicción compromiso y que lleve acciones y a cambios significativos con respecto a todo lo que tiene que ver con educación en contra del maltrato o de algo de la falta de dignidad a la mujer no solamente enfocado único a lo que se maneja el feminicidio sino abriéndose a un espectro mucho más amplio en donde tiene raíces y se diversifica de mil maneras para poder lograr que de verdad en nuestro país se trate a la mujer con la dignidad que tiene no que lo merece porque ya la tiene nada más es que nosotros lo comprendamos entonces descubrimos que pues esta parte del coronavirus pues se vino más bien como a a a a relacionarse de una manera increíble con el asunto de la violencia contra la mujer oye Mónica precisamente el riesgo que había y creo que lo platicábamos aquí en algún momento en algún programa el gran temor que había o la gran expectativa era que después del ocho que hubo esta gran 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 manifestación digamos en las calles de la Ciudad de México en buena parte del país que salieron las mujeres que estuvieron manifestando que dijeron aquí estamos y queremos que estas cosas cambien al siguiente día el nueve esta ausencia de ustedes prácticamente en todos los sectores la gran pregunta que nos hacíamos es que seguía y como darle seguimiento como como le hacemos para que no se quedara en una mera pues una gran red de expresión que por supuesto tuvo mucho impacto en la en el llamado de atención pero como efectivamente que que es lo que tú digamos recopilaste o que recopilaron de de lo que hoy tendríamos que estar haciendo y dos como empezar a generar este cambio que realmente sabemos que es largo porque finalmente es un cambio cultural es un cambio que no se va a dar de de la noche a la mañana pero cuáles serían los puntos que podríamos rescatar de ese llamado de ese llamado de atención que hubo de las mujeres hacia la sociedad Mónica pues mira definitivamente yo creo que es un sentimiento general nada más una intuición ni nada ni tampoco a nivel regional ni a nivel país sino yo creo que a nivel mundial en donde de verdad este año es algo diferente o sea con una fuerza con una energía que de verdad los cambios se van a empezar a sentir y esta parte de la pandemia pues se vino como 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 junto como si como si la ola trajera esta esta inercia para así es para poner más en manifiesto la vulnerabilidad de la mujer o sea tenemos testimonios hemos ido recabando en este proyecto de nueve testimonios en donde las mujeres no querían ser cesadas de sus trabajos porque tenían miedo de estar en casa o sea en casa no me siento segura prefiero estar expuesta en la calle o en el trabajo o aunque no me pague pero no quiero regresar a la casa porque ¿cuál fue la sorpresa? que a nivel país aumentaron los casos y las denuncias un 7.5% a raíz del aislamiento por motivo del coronavirus ah mira son sitios muy alarmantes alarmantes y además digo si me permito extenderme un poco no solamente fueron testimonios de mujeres sino también de niños o sea de niños que no querían estar en su casa por el nivel de violencia que se maneja y el violencia primero pues contra sus mamás y luego contra ellos y todo el círculo vicioso que todo esto significa entonces como les comentaba Angie y Felipe a diferencia de que el coronavirus viniera como a diluir un poquito la fuerza que nosotros queríamos sostener y mantener a lo largo del tiempo en el tema de la violencia contra la mujer nos vino a fortalecer a poner en evidencia que es una realidad y que si ahora nosotros lo comprendemos con cifras y estamos tan asustados del efecto multiplicativo que tiene de las curvas que vamos siguiendo a nivel ciudad a nivel estado a nivel país de cómo va subiendo el nivel de contagio más o menos podemos nosotros hacer una analogía con el nivel de contagio con el nivel que se con la velocidad con la que se esparce la violencia contra la mujer o sea sigue siendo mucho más las muertes de mujeres a causa de la violencia del feminicidio o de la violencia pues del machismo y de todos los otros pues situaciones depredadores contra la mujer el mismo coronavirus entonces citando de veras este momento histórico inédito que a todos nos ha parado nos detuvo el mundo para que reflexionáramos yo quisiera invitar al público que nos escucha que aprovecháramos este momento precisamente para reflexionar en algo tan importante como es esto en donde cada quien desde dentro desde lo más íntimo de su persona de su atmósfera de su dinámica familiar hagamos de veras una depuración de después del coronavirus no puede haber más violencia contra la mujer exactamente oye cuéntame parte de lo que hace este movimiento están recabando testimonios me comentabas que se puede ir haciendo como pueden irse vinculando también con todas las acciones que están tomando ustedes la verdad es que la plataforma está muy interesante y se ha ido recabando testimonios de hombres y de mujeres de grupos de mujeres de familias en donde han ido compartiendo y dando sugerencias y se está recabando para ver un documento muy interesante y ver a donde se debe de presentar tanto a nivel gobierno como a nivel proyectos o fundaciones o iniciativas privadas pero lo que más me ha gustado en este movimiento es que se ha logrado lo que se buscó desde un principio no hay color y no hay bandera y además hombres y mujeres estamos juntos aquí este mundo es un mundo de hombres y mujeres en donde no cóctico existimos convivimos convivimos claro convivimos o sea hombres y mujeres convivimos nos complementamos y que yo creo que esta tarea de todos los movimientos de mujeres es una tarea de hombres también de hombres de verdad que somos compañeros en el mundo en este casa en donde vivimos que se llama tierra entonces creo que esa es una de las cosas más padres que se ha logrado tenemos testimonios concretos y además testimonios más a nivel de no lo había pensado así no me había caído el 20 a nivel yo mujer en donde sin darnos cuenta a veces quienes educamos podemos estar poniendo una semillita de machismo y de no de no educar hacia la cultura de la de la dignidad hacia la mujer la mujer también tiene un lado ciego muy interesante que tiene que reconocer somos las educadoras todavía en este país por excelencia aunque el hombre cada vez es más participativo y está más involucrado las mujeres seguimos siendo educadoras y tenemos en el pues en en el en el en el trasfondo de la de las entrañas de la familia mucho por hacer todavía están haciendo es que realmente ustedes son las digo nosotros creo que como como hombres nos vamos sumando a este trabajo de de formar a los nuevos ciudadanos pero realmente creo que quienes por muchos años lo han hecho obviamente son ustedes y de manera así que por con excelencia no que son son el el hilo conductor digamos de de las familias sin embargo creo que en estos nuevos tiempos particularmente en esta etapa que nos ha tocado estar que estamos viviendo Mónica el el irnos compartiendo también la responsabilidad es el aprender si no lo sabemos hacer no es excusa para no hacerlo sino irnos sumando a las tareas que que seguramente no es fácil para los hombres porque seguramente no estábamos tan tan habituados a hacerlo pero como dices hoy por hoy es un es convivir es aprender a a a meter el hombro digamos ¿no? y a sacar adelante en principio la familia las responsabilidades todas las cuestiones económicas sociales es un reto que tiene que ser absolutamente compartido Mónica totalmente como te decía Felipe o sea nosotros no existimos en este mundo convivimos convivir ¿qué quiere decir? vivir con es como las mujeres entramos de lleno a la parte económica a respaldar a sacar la casa y la familia adelante en todos sus ámbitos y en todos los roles pues el hombre también creo que está aprendiendo y me da mucha ilusión porque de veras lo veo cada vez más no solamente en las parejas jóvenes sino también en las parejas maduras que lo están comprendiendo a veces diciendo hijo de me perdí lo que me perdí lo están asumiendo no como un deber oneroso sino como un privilegio y este momento del aislamiento en casa pues es un reto y es una oportunidad de aprender muchísimas cosas en donde creo yo que todos los papás o todos los hombres todos los señores que están ahorita conviviendo con sus familias cercanas con sus seres queridos como se dice que a veces no son los que reciben lo mejor de nosotros reciben lo mejor de nosotros aquellos con los que convivimos en el trabajo en el camino a transportarnos en los protocolos de negocios pero a veces los seres queridos no reciben de verdad lo mejor de nosotros entonces en esta oportunidad que el mundo está teniendo en donde los hombres están en casa pues pueden abrir los ojos y ver esas actividades que son propias de la familia que son con sus seres queridos como una oportunidad y un privilegio que a lo mejor si no lo saben pues hay que aprenderlo y que si así es que si ya lo que si ya lo hacían lo hagan de manera diferente no como un tengo que sino como un tengo la oportunidad y el privilegio de realizar estas labores tan sublimes que a veces la vida las presiones la economía los horarios no me permiten hacerlo hoy tenemos todo el tiempo del mundo para poner en práctica esto que nos has comentado Mónica y que necesario que importante que la vez que nos sumemos en este esfuerzo creo que lo podemos hacer mejor particularmente ahora si que hablando como hombres en esta tarea que tenemos en casa en esta convivencia en esta suma de talentos en estas ganas de que la familia vaya mejor que nunca que importante estas reflexiones que nos has compartido Mónica Verati como podemos estar en contacto contigo como la gente puede estar pues ahora si que conociendo todo este este movimiento de 9T y también pues reflexionando o encontrando información que ustedes de manera permanente están llevando a cabo sí claro que sí Felipe mira estamos en 9T.mx en las redes ok en cabelati arroba yahoo.com también en Instagram y en Facebook pero nada más quisiera terminar con una frase por favor hay un libro que más o menos de los años 80 de Alvin Toffles claro que habla del shock del futuro y que dice cuidado los futuros analfabetas no serán los que no saben leer sino los que no saben desaprender y reaprender y volver a aprender así es que con esta frase tan bonita de Alvin Toffles quiero terminar todos somos capaces si queremos y si hacemos conciencia de desaprender y reaprender de nuevo así es que este es el reto para 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 este para este nuevo futuro de hombres y mujeres en donde cada uno esté dispuesto a abrirse y ver como te decía a tus lados hombres y mujeres lo que tengamos que desaprender y lo que tengamos que reaprender un borrón y cuenta un borrón y cuenta nueva digamos así es borrón y cuenta nueva muy bien Angie García no totalmente de acuerdo y acercarse con ustedes y demás y sobre todo ahorita como decía Bonnie que las cifras desgraciadamente son alarmantes ante el encierro que estamos viviendo y pues nada que se sigan y que se sigan haciendo cosas y cambios en estas que estamos viviendo así es es que que terrible no Angie o sea que terrible horrible que la mujer no se sienta segura en su casa en su propia casa increíble 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 me dejaste impactada con esos datos y si yo creo que tenemos que hacer algo más como sociedad ante todo esto que estamos pasando y que todos los escenarios desgraciadamente que se están poniendo en la mesa ante toda esta contingencia y que eso que una mujer no se sienta segura ni en su casa y los niños también creo que es es un tema que debemos de voltear a ver y tomar medidas ante todo esto así es sí así es ha habido testimonios de verdad muy 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 dolosos en donde los niños quieren por lo menos salir afuera a la calle a la banqueta a a a fuera de la puerta de casa porque se sienten más seguros fuera que dentro y yo siempre digo los daños más grandes que tenemos los seres humanos no los hicieron fuera de casa no los hicieron de la puerta de nuestra casa hacia adentro porque se dieron dentro fueron hechos por nuestros seres queridos por aquellos que por naturaleza deberían estar para cuidarnos para amarnos y para proteger increíble increíble este escenario que nos das y la tarea que tenemos que hacer sin duda Mónica Valetti de causa de cause y del movimiento nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en talentos que suman y vamos a estar muy pendientes también de todo todo lo que están haciendo ustedes y por supuesto este espacio este espacio es para ustedes gracias a ustedes por darnos este espacio y hay que ser muy optimistas hacer conciencia pero que la conciencia sea de verdad tan profunda que no tenga otra que llevarnos a la acción gracias a ustedes y un abrazo gracias Mónica igualmente Mónica Mónica Valetti de de cause es presidenta de cause y vocera de nuevete vocera de nuevete que imagínate Angie García impresionante que horror que las mujeres y los niños no se sientan seguros en su propia casa increíble nosotros ya queremos salir pero a generar y a seguir trabajando y demás y movernos de un lado a otro pero no porque no estemos seguros en casa pero hay personas que si lo están padeciendo que increíble increíble bueno pues este es el otro lado digamos de lo que se vive el otro lado de la moneda exactamente importante esto comentarlo con Mónica y bueno pues vamos si quieres hacer una pausa Angie vamos a hacer una pausa amigo y regresamos con Luis y regresamos ya con Luis Martínez Alcántara que nos va a hablar precisamente de toda esta pues de cómo se están reorganizando los números la parte económica que le sumen bien y que dejen de estar peleándose con quienes generan el trabajo que son los empresarios no vemos mucha respuesta ni mucho ánimo del gobierno federal para ponerse de acuerdo para coordinarse con los empresarios así es que vamos a vamos a ver en qué queda vamos a esta pausa ahorita vemos el panorama que nos cuenta Luis ya nos va a contar Luis Martínez ahorita vamos a ponerlo en línea hacemos esta pausa para estos ajustes estos contactos que necesitamos estamos totalmente en vivo en talentos que suman y ya con las señales compartidas de Algrano MX y por supuesto pues llevándoles todo este programa que es martes ahora martes y jueves de cuatro a cinco ya nos hemos alargado ya está volviéndose una costumbre aquí con con estas transmisiones pero creo que vale mucho la pena platicar con quienes también están generando esta información y información y demás temas que tenemos ahí que hemos platicado a lo largo de estas transmisiones Angie García vamos a una pausa y regresamos estamos de regreso en talentos que suman y ya estamos con Luis Martínez Alcántara Luis que gusto saludarte pero creo que no nos tienes muy buenas noticias por lo visto ¿verdad? pues ahora sí que el panorama está un poquito ya andamos curtidos así que nos puedes decir las cosas a ver en qué nos va con qué nos vas a salir ahora Luis Martínez porque ya teníamos teníamos ya un buen ánimo en ponernos de acuerdo en cómo poner la cómo poner nuestra home office cómo organizar la home office y los errores frecuentes que Angie García y yo tenemos estábamos íbamos ya bien y luego nos enteramos ya por Mónica Belanti que se está incorporando que se están reportando temas de violencia intrafamiliar particularmente contra mujeres y niños ahora con el coronavirus entonces que en vez de sentirse seguros pues ya los niños y muchos niños y mujeres están preocupados porque se ha generado la violencia así es que bueno pues ya remátala Luis Martínez al canto como decíamos el amor está terminando mordidas y apenas empezamos y apenas empezamos exactamente exactamente pero también pero también por otra parte hay un video buenísimo que en lo personal a mí me ha gustado mucho de Argentina invitamos a a nuestro auditorio que lo busquen en YouTube porque para mí lo mejorcito que hay ahorita en torno de la unidad en torno a lo que debe de tomar un gobierno como ese liderazgo de unidad que se necesita es el de los futbolistas no es el del fútbol lo vamos a compartir aquí en la plataforma de talentos que suman y en el grano para que lo tengan pero sí adelante Luis sí porque a mí en lo personal yo tuve oportunidad de conocer esta Argentina y me percaté que el fútbol pues a los argentinos así como los une los divide porque voy a decir pues a ver mi éxito en cuestiones de fútbol me llevaron a conocer donde Messi esa gran figura de fútbol entrenaba pues yo no sabía quién era Messi la verdad hasta que después poco a poco fui entendiendo la trascendencia de la figura de Messi y pues también así en medio de la ignorancia el botón del papel a los dos amigos que querían ir al fútbol les decían no vayan no vayan no vayan pero al fin mexicanos se fueron al partido y regresaron blancos así o sea casi los casi los linchaban así del partido y este y por eso pues yo aprendí de esta manera que pues para para los argentinos el fútbol los une y los divide o los divide pero en esta ocasión en esta pandemia lo que vemos aquí en este en este video de fútbol que convocan a la unidad lo están logrando estoy platicando con mi amigo el periodista argentino Raúl García él transmite su programa Radio Poder FM 104.9 los martes y viernes 17 a 20 horas tiempo de Argentina y aquí las 17 horas son las 4 de la tarde tiempo de México y mañana me comenta que mañana va a transmitir en vivo en Facebook de las 2 de la tarde de las 4 a las 7 de 4 son 3 horas 4 de las 2, 3, 4 de la tarde tiempo de México y vamos a platicar y ojalá que logremos enlazarnos con él pero era precisamente eso yo le decía que Argentina a mí lo personal me cambió no solamente en perspectiva del fútbol sino también lo que hemos platicado en otras ocasiones mi concepción mi visión de Don Benito Juárez con relación a la separación de Iglesia y Estado así es y es que allá allá lo más común en el partido en el municipio de Benito Juárez pues era que todos los ministros de los diferentes puntos pues pidieran públicamente que les fuera bien o sea es algo que tenemos que aprender cómo regionalizaron la figura de Don Benito y bueno y entrando y entrando y entrando al tema de aquí de México que es lo que nos está ocupando precisamente si quieres perdóname un poquito antes compartimos también la bueno ya saliendo así que saliendo tu comentario nos pasas la liga para compartir ahí desde dónde va a transmitir este compañero periodista argentino y también nos ponemos de acuerdo para ver si lo lo enlazamos hacia el mar nos ponemos de acuerdo si quieres para platicar con él y que sea una plática mucho más amplia pero adelante Luis vienen con vienes con tus noticias que no sé si sean tan buenas no son buenas pero sin embargo lo que nosotros estamos tratando de aportarle a nuestro auditorio es precisamente ese análisis que le permita tomar las mejores decisiones a nivel tierra nivel piso que es lo que nos lo que nos interesa vamos a platicar vamos a platicar de que el presidente del Manuel López Obrador va a dar a conocer el próximo domingo 5 de abril un plan de reactivación económica ante el coronavirus ¿qué significa eso? ¿qué puede pasar para nosotros los mexicanos? lo que estamos viendo es que los mexicanos estamos viviendo que finalmente México está yendo lamentablemente inexorablemente hacia una deflación o sea es una deflación cuando la deflación es cuando la gente no tiene empleo por lo tanto no hay demanda no hay de dónde el comercio ya está por ahí Luis Martínez Luis se nos cortó la llamada nos estabas comentando que el domingo empezamos a criticar al país y luego luego se nos da algún algún algo está pasando que nos están cortando la señal cuando vas a hablar de Andrés Manuel explicando lo que es la deflación la gente no tiene empleo y por lo tanto no hay demanda el comercio debe disminuir sus ventas la industria deja de producir al mismo ritmo y tiene que desemplear personal hay desempleo y como consecuencia de la recesión mundial caen los precios del petróleo también se retraen las tarifas de las gasolinas y bueno todo esto pues sí nos lleva a plantear que sin un programa emergente de ayuda a los desempleados México va a entrar en una panorámica simple los compradores potenciales no tienen para comprar los vendedores no tienen a quien vender y los industriales ni tienen con que fabricar ni clientes a los cuales surtir y eso es lo que estamos viviendo en esta deflación así es ahora bien una vez que la epidemia del coronavirus haya cedido ya es mediante que sea en un corto plazo empezarán a surgir los costos estructurales a la economía que significa o que puede significar lo que decimos lamentablemente cientos de miles de desempleados empresas quebradas recesión económica y una pérdida incalculable de riqueza o sea con ello pues también vendrán los costos políticos para la aprobación del gobierno ahorita como decíamos las encuestas así lo reflejan la gente los mexicanos estamos tablas en la aprobación si el presidente si está funcionando bien o si está funcionando mal está a la mitad de ahorita y bueno eso conllevaría un debilitamiento de la gobernabilidad y de la capacidad de conducción del gobierno en un entorno de mayor polarización por decirlo de esa manera ante esto nos preguntamos ¿cuál será la magnitud de la recesión? no lo sabemos pero sin lugar a dudas depende muchísimo de la reacción del gobierno federal lo que ahorita podemos ver es que la respuesta de las autoridades ha sido lamentablemente lenta titubeante y la reacción del gobierno es clave para sortear la crítica situación de la economía se van a requerir decisiones para mitigar la caída de la actividad económica y luego para aumentar una rápida recuperación en perspectiva así es como hemos estado trabajando para nuestro auditorio en perspectiva lo que se vislumbra que pasará el 5 de abril cuando el presidente dé a conocer su plan de reactivación económica ante el coronavirus dicen los expertos que la visión económica del presidente López Obrador es rígida y altamente ideologizada el principal obstáculo en la salud económica del país es político la mayor parte de las medidas que se requieren chocan con la visión política del presidente López Obrador el presidente cree que apoyos a las empresas se traducirán en otro como el de los años 90 el presidente cree que en el pasado los pobres pagaron la factura de la crisis y por ello niega apoyos a la planta productiva el presidente cree que Penex podrá salir adelante sin replantear el plan de negocios de la empresa el presidente cree que la refinación es necesaria para la autosuficiencia energética por lo que no cancelará la refinería que es un proyecto más inviable en estos momentos que nada el presidente cree que el endeudamiento siempre es malo y por lo tanto es reacio a flexibilizar a flexibilizar su visión del déficit y finalmente el presidente cree que la recesión será breve y por tanto no ve necesario llevar a cabo medidas extraordinarias ante esto en prospectiva señor presidente con todo respeto haga una tregua permanente acaba de anunciar que va a ser una tregua por un mes pero no México requiere una tregua permanente en todo su sexenio con todos los sectores especialmente con los empresarios porque nosotros hablábamos hace poco que los empresarios desde el chiquito desde el más así chiquito a chiquito hasta el más grande son los que generan la riqueza del país y México señor presidente necesita urgentemente que usted asuma el liderazgo que usted gobierne para todos los mexicanos totalmente totalmente de acuerdo Luis Martínez el tema es que no sé si uno el gobierno realmente esté en esa disposición digamos de 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 hacer alianzas porque fíjate que una una cuestión que una inquietud que tenemos es que creo que el presidente de la república tiene todavía la idea de que estos que sentaron que se sentaron a la mesa tú te acordarás se acordarán Angie García cuando se sienten en la mesa a darles tamalitos de chipilín y y y atolito con el dedo este a venderles a sablearlos ¿no? para para comprar el el famoso boleto de la rifa del avión presidencial que no fue ni rifa ni hay avión ni demás recordemos que si son los grandes digamos empresarios millonarios los grandes empresarios que a los que por supuesto donar un ciertos número de millones de pesos para ellos es nada o no implica mayor bronca seguramente el presidente de la república debe estar pensando que buena parte de todos los empresarios del país son en ese están en ese nivel de digamos de capacidad económica y creo que no le han dicho o no le han preguntado a la secretaria de economía realmente el tamaño que tiene cada uno de los empresarios que buena parte de ellos creo que el noventa y tantos por ciento de los empresarios en México pues son pequeñas empresas son empresas que están al día que hoy están viendo amenazado su futuro ante esta cerrazón del gobierno y ante esta imposibilidad de sortear pues los sueldos de sus trabajadores de que tuvieron que cerrar sus comercios y creo que el presidente vive como en otro nivel pues digamos de percepción y eso creo que le hace mucho daño a lo que puede hacer la economía en el futuro porque si bien hoy se está viendo afectada por una cuestión externa como es esta pandemia no se está tomando en cuenta que hoy quienes están sosteniendo esta economía del país son las pequeñas y medianas empresas no los grandes empresarios no los grandes corporativos que hoy él puede sentar a cenar tamales de chipilín en Palacio Nacional y pedirles dinero y no creo que esa parte es donde está adolece el presidente de flexibilidad y no ha entendido cómo es la economía realmente en nuestro país y eso es grave tanto para la economía como para los propios empresarios ¿no? Así es y fíjate que lo que estamos planteando que el problema es político y biologizado porque si nosotros yo voy a poner un ejemplo porque cuando estaba en este en plena campaña presidencial uno de sus críticos fue precisamente la familia de Don Lorenzo César Virgen de Bimbo y uno puede decir que ya quedó en el pasado esta rispidez que había y resulta que la semana pasada que acaba de anunciar pasó desapercibido en medio de esta pandemia que acaba de anunciar que pues este Bimbo le va a decir adiós al osito Bimbo ¿por qué? porque ya no va a poder utilizarlo ya no va a poder a partir del 1 de abril del 2001 ya no va a poder aparecer los personajes del osito Bimbo ajá si es algo así que es una interpretación de la ley que me voy a permitir nomás leemos un párrafo dice la norma 051 sobre el etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas recibió una actualización que se acaba de publicar en el diario oficial de la generación se establece que los productos que sean pre envasados y contengan uno o más sellos de advertencia de grasas saturadas azúcares altas o indulcorantes no podrán tener personajes infantiles en las etiquetas se aclara que también afectará personajes de animaciones dibujos animados celebridades deportistas o hasta mascotas un producto pre envasado es aquel que se sella sin la posibilidad de que el consumidor pueda probarlo a menos que se adquiera en su totalidad y con base en esto a partir del 1 de abril del 2021 que ya fue entregada a entrar en vigor pues ya no va a poder utilizar la imagen digamos la imagen del osito bingo y también se pasan a traer no solamente al osito bingo pasan a traerse al tigre toño y a ser chetos imagínate todos los personajes finalmente esta lógica de del consumo de estos productos para niños es precisamente los personajes ¿no? increíble es que esa etiqueta es lo que le da identidad lo que le da el sentido claro sí pues sí porque bueno yo al menos recuerdo toda mi vida siempre he visto a bingo a través del osito bingo chocó crispies ¿no? te acordarás yo creo que incluso fuimos a esa cobertura donde donde el el Melvin ¿no? él se llama el personaje de de pero ¿cómo es posible que ya no van a estar los personajes? ya lo sabían ¿te acuerdas que incluso el el nuevo la nueva imagen ya lo habían adelgazado y lo habían hecho más joven más 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 increíble ¿cómo se está ah cómo se está llevando este tema? y esto se está dando en medio de de esta pandemia del coronavirus eso es algo que 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 queremos sensibilizar a nuestro auditorio así es como en medio de de esta pandemia que debemos de estar convocados a la unidad de esa tregua que es la que estamos hablando y se dan este tipo de cosas sí claro o sea pasa desapercibido ¿no? como hemos como también la crítica que le hacemos a los diputados y a los senadores es obvio que están encabezados por Morena es obvio que es obvio que que esa reelección para diputados y senadores es una maniobra de Morena y que no se vale que en tiempos de 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 pandemia de crisis pues hayan autorizado todos a todas estas reformas y más aún todavía lo descarado ni siquiera tienen necesidad de renunciar a su cargo de pedir permiso sino que en funciones en funciones van a seguir van a seguir cobrando como diputados van a seguir cobrando como senadores ¿sí? y van a hacer campaña para poder reelegirse oye Luis entonces para el domingo entonces esperamos que las medidas más bien sean como han sido sus anuncios más bien dádivas para para quienes menos tienen poco apoyo a la a la a la economía productiva digamos a la a los sectores productivos ¿cómo lo ves tú? sí efectivamente fíjate y volvemos al esquema de lo político sobre lo económico así es lo que tanto criticó López Obrador cuando era oposición de su apoyo clientelar él lo está él lo está haciendo sí por supuesto ¿por qué? porque todo esto que todo esto todo lo lo social que les que están privilegiando pues simplemente este es un grave problema para el país y eso es lo que se espera que se va a anunciar este el domingo y eso lo que hay que decirlo es un riesgo muy grave porque precisamente porque privilegiarlo este en los programas este de los jóvenes que es bueno jóvenes destruyendo el futuro ajá sí jóvenes construyendo el futuro jóvenes construyendo el futuro ajá pero se descuidaron prioridades como los hospitales como todo todo ese todo ese problema en el sector salud que estuvimos viendo días antes de que se anunciara lo del coronavirus fue real porque los hospitales este todo el sector salud entró en crisis porque no tuvieron la visión y este pues de prever todo el problema que bueno de por sí en tiempos normales es un grave problema por si no se tienen los elementos y ahorita la demanda que ha pasado desapercibida es que los este el sector los médicos las enfermeras dicen los mandos a la guerra es imposible y eso exactamente y eso está pasando desapercibido por los medios o no o hay línea porque este porque no tienen no tienen la infraestructura para hacer frente al coronavirus fíjate que incluso había lo que pasa es que a ver creo que es importante Luis y creo que ahí te pediría que estemos muy atentos obviamente a estas cuestiones que se están planteando desde el gobierno para digamos el apoyo económico para la gente es muy claro como tú bien lo dices es la parte ideológica ideologizada digamos en la aplicación de los recursos en darle darle estos estas dádivas de manera directa a la gente que también se vuelve todo un negocio para la gente y luego lo vamos a comentar ya un poquito más más en análisis para que se entienda lo que está pasando con esta política pues de dádivas de Andrés Manuel López Obrador válida para quienes menos tienen pero también hay que decirlo Luis estos algún sector no quiero decir que todos pero un sector de estos que menos tienen lo han visto también como un negocio y de eso hay que hablar de manera muy puntual muy delicada pero muy muy precisa pero muy responsable están también muchas personas que sabemos de testimonio real claro así que comprobado porque lo hemos visto de gente que prefiere que digamos en este afán de que son los que menos tienen es un negociazo para ellos recibir ya 5 o 7 mil pesos que ellos mismos te lo dicen el gobierno me lo está dando para qué me preocupo si ya me está recibiendo si ya estoy recibiendo 5 o 7 mil pesos por el hecho de ser pobre por el hecho de asumirme como pobre pues es un negociazo también para esa gente y eso hay que decirlo de manera puntual que a ese sector es al que le está apostando Andrés Manuel ese grupo que forma parte de los 30 y tantos millones que no todos seguramente votaron por él porque muchos votaron por este ánimo digamos de que iba a cambiar el país de que prometía cambiar el país pero mucho de su sistema clientelar está basado en eso de que para ellos ya es un negocio recibir ese dinero del gobierno y eso no tan fácilmente lo dicen porque no hombre como le pegas a los pobres entonces que le quiten la ayuda a los pobres no creo que hay que hacer políticas integrales que realmente detonen la economía porque ok vas a tener a tus pobres muy bien atendidos a tu gente que menos tiene y que va a pasar con esta gente que está generando la riqueza que son las empresas que es la gente que está trabajando que son los profesionistas que es la gente que está pagando impuestos y que no tiene ningún ningún apoyo por parte del gobierno y que además está mirado y está así que fiscalizado señalado acusado y eso creo que hay que decirlo esa es la política con la que está rompiendo Andrés Manuel López Obrador con el sector productivo y eso creo que hay que darle seguimiento Luis te pido que lo estemos ahora sí que monitoreando y explicándoselo a la gente de lo que realmente está pasando sí que bueno que esté ayudando a los que menos tienen sí que bueno que bueno que esté ayudando digamos a los viejitos a la gente de más de 60 y tantos años que a todo dar que tengan recursos ellos y los demás y los que sí están trabajando y los que sí realmente pueden hacer un cambio en este país creo que a ellos es a los que está fregando Andrés Manuel López Obrador y hay que decirlo Luis porque es finalmente la fuerza productiva de este país que es la que está sacando adelante el país las empresas las micro y pequeñas empresas y no los grandes corporativos que se sientan a echarse un tamalito de chipilín con el Luis es cierto sí fíjate que sí le vamos a dar seguimiento puntual a esto que estás que estás señalando y bueno mira yo de lo que yo también quiero compartir con nuestro auditorio es una una experiencia exitosa de la sociedad que se vive en Colima y la dinámica es interesante si puedes dona si te falta toma a ver otra vez vemos para dedicar a nuestro auditorio las personas están llevando ahí en Colima los que pueden llevan artículos básicos en la canasta básica lo ponen ahí en la mesa lo ponen ahí en la mesa y la dinámica es esa si puedes dona lleva lleva si te falta toma toma de ahí ok ok y es interesante porque lo podemos replicar en nuestra realidad donde estemos estimado auditorio porque hay gente que no tiene hay gente que a lo mejor podemos compartir algo y esta dinámica quizás pueda funcionar porque al menos en Colima se ve muy bien aquí está el lugar lleno de viveres que los está llevando la gente y la gente también va y toma lo que necesita así es pues interesante lo que se está haciendo creo que se están haciendo cosas interesantes en los estados Luis lo platicamos ayer con el gobierno de Sonora hemos visto hay incluso algunas otras prácticas que se han generado en los estados estamos buscando también como a los voceros de los diferentes estados porque creo que también hay que contar esas historias si la crítica dura por supuesto a estas acciones pues clientelares como las comentas que está haciendo este gobierno algunas otras creo que son meritorias pero la verdad es que no son las más desafortunadamente pero si hay que rescatar también todas estas historias que están pasando Luis Martínez pues gracias por este análisis que nos has gracias a ti Angie me da gusto saludarte igualmente Luis y muchas gracias por contarnos todo esto que está pasando muchísimas gracias el domingo es cuando pasa esto ¿verdad? el domingo el próximo domingo 5 que curiosamente se junta con domingo de ramos con domingo de ramos es cierto ya comienzan ya las incluso ha habido ya hay unas directrices de cómo va a ser esta histórica también semana santa en el mundo ¿no Luis? así es pero ya lo comentaremos ya lo comentaremos hay mucho hay mucho que comentar exactamente el otro jueves ya es jueves santo ya es jueves santo exactamente que bárbaro pues bueno gracias Luis Martínez por haber platicado con nosotros gracias pues ahí está Luis Martínez Angie pues complicado el tema pues sin duda muy complicado y yo creo que todos en nuestras trincheras estamos viviendo de diferentes formas todos así es Angie García pues ¿qué más tienes Angie? a mí vamos a algo agradable ¿mandé? vamos a algo agradable vámonos a algo agradable porque esto sí lo hace mejor no es agradable que también están pasando en esta contingencia que están muchas muchas plataformas y artistas se están sumando a todos estos de conciertos en casa de transmitir todo lo que es el arte la danza la pintura el recorrido por museos virtuales y pues nada yo creo que para todas las chicas y todas las mujeres que nos están escuchando tienen que estar pendientes mañana a las 8 de la noche porque Carlos Rivera va a hacer un Facebook Live para cantarnos todas esas canciones que nos han enamorado de este gran artista y bueno la verdad amigo para deleitarnos un poquito la futila con este gran cantante va a estar también entiendo por ahí Marco Antonio Solís déjame ver si es hoy o mañana déjame te lo busco lo compartimos ahí en talentos y en el grano porque si fíjate que si vi por ahí vale la pena contar todo esto de entretenimiento además la casa de papel ya empieza el fin de semana su nueva temporada 4 en Netflix además para estar pendiente de todo lo que hemos seguido esta saga de serie española que nos tiene al filo que dicen que es la final esperemos que sí o que nos hayan intrigados otra vez así que hay que verla yo no la he visto Angie si está buena a mi la tienes que ver ahorita tú puedes dar un buen maratón de todas las temporadas incluida la 4 que va a dar inicio este fin de semana así que yo te recomiendo que la das porque te va a tener muy muy entretenida oye fíjate que a propósito de las alternativas que hay te comentaba al inicio del programa de esta hay una cosa que se llama la caja pública perdóname la caja de público esta la está lanzando el chef Pablo Salas de qué se trata ahora verás el la caja el restaurante público para todos los que para todos los que llaman la cocina y para que no los que quieran aprender escuchen muy muy bien la felipe porque es una opción padrísima resulta que el restaurante público comedor lanza la caja de público se trata de llevar digamos buenas experiencias a tu casa porque debido a esta cuarentena la caja incluye los ingredientes necesarios para cocinar un delicioso menú diseñado por el chef Pablo Salas bajo las más estrictas medidas de prevención y una guía y la guía a sana distancia obviamente esta esta caja digamos que te llega una vez que la solicitas ahorita vamos a pasar bien los datos de cómo está la entrega y demás resulta que lo que hace el chef es que grabó digamos las recetas te manda a tu casa una cajita digamos con estos ingredientes perfectamente elaborados y obviamente con todo el rigor sanitario y demás que debe haber y te va te va guiando de cómo hacer las recetas está interesante porque como bien decía el chef que la idea es que nuestro comedor digamos que del comedor al nuestro podamos compartir un momento agradable y una sana distancia con todas las personas que están en casa dice que las recetas que ha diseñado son realmente fáciles fáciles de preparar e inspiradas en la propuesta del casual dining y cocina mexiquense contemporánea que caracteriza al público comedor digamos que es lo que dice el chef salas la caja de público dice que rinde para dos personas y tiene un costo de 329 pesos pesos más el costo de envío esto se puede pedir a través de de la cuenta de instagram de público comedor público diagonal comedor así es como está puesta esto es a partir de hoy y ya a partir del déjame ver de lunes a partir de si de lunes de lunes 5 de lunes 6 de abril ya lo pueden pedir por rapi así es que les llegará digamos la cajita y además ahí va a venir según nos nos escriben una un código de barras un código digamos para un QR más bien donde pueden descargar los videos del chef así que grabados especialmente para esta esta ocasión y donde van a vamos a poder disfrutar de esos platillos que nos propone la cocina de público comedor creo que una de las alternativas Angie para para estos tiempos insisto de pues de preparar de preparar la comida en casa ¿no? está padrísimo imagínate más tener al chef literalmente en tu casa explicándote cómo hacer el platillo lo padre sería que no Felipe así no va ya lo picaste mal a ver Felipe espérate no tanta sal espérate aguántate se te va a quemar quítate de ahí así lo van a tener pero creo que esa posibilidad de al menos ver los videos así que paso por paso cómo lo cómo lo prepara él creo que esto pues son nuevas formas de de mira aprendizaje sí ¿no? y de que los chefs también te hagan llegar sus recetas y todas las recomendaciones que ellos están generando Angie por supuesto que sí además amigo comentarles para los que aman la danza y el arte que el lago de los cisnes y el cascano ese es del ballet Bolshoi van a tener transmisiones gratis para que lo puedan apreciar todos estos shows increíbles que ellos traen a las 19 horas de allá va a ser por todo este mes pero a las 19 horas de allá de Rusia que acá son las 10 de la mañana de nosotros conéctense a su canal de YouTube y ahí van a poder disfrutar de todos estos espectáculos increíbles que trae toda esta compañía de Dante fíjate que hay hay un anuncio que nos está llegando y lo leo tal cual de la Auditorio Nacional dice que de conformidad con la suspensión de actividades no esenciales dispuestas por nuestras autoridades ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 las taquillas del auditorio permanecerán cerradas del viernes 3 de abril al jueves 30 de abril para espectáculos cancelados quienes hayan adquirido boletos en las taquillas del auditorio tendrá un año para solicitar su reembolso a partir de la fecha del evento cancelado recuerden que les hemos estado comentando insistiendo Felipe y yo que deben estar pendientes si compraron algún boleto si cuentan con algún boleto en mano de algún show y todo métanse en las páginas oficiales de todos estos centros y seguramente les van a dar la mejor solución dice que en el caso de boletos para espectáculos pospuestos el plazo para solicitar el reembolso se extenderá hasta la nueva fecha programada para el evento obviamente dan ahí todas las carteleras pues digamos que tentativas que están tanto en auditorio punto com punto mx como en lunario punto com punto mx o bien en las redes sociales tanto de facebook twitter instagram o en el propio así que de auditorio nacional dice auditorio que reitera su público que el reembolso y en su caso la validez de los boletos para eventos pospuestos están garantizados e insiste auditorio nacional que agradece al público su comprensión y se solidariza con las autoridades en las medidas adoptadas para enfrentar esta emergencia creo que este anuncio es importante particularmente si eres de los que compra si son de los que compran los boletos con mucha anticipación bueno pues ahí está para que no se nos no se nos preocupen estaba buscando en estas llamadas preventas que los llaman así es y estaba buscando el dato de la de la del concierto de de este marco Antonio Solís pero fíjate que no no lo localizo pero bueno lo ponemos aquí en nuestras páginas nada más recordarles que mañana las liberistas como se han llamado las fans de Carlos Rivera que se conectan mañana a las 8 de la noche y en sus redes sociales del cantante así es Angie tenemos eso que más tenemos nada más por el momento nada más amigo recordarles a todos nuestros radioescuchas que se conecten que estamos aquí estamos haciendo un gran esfuerzo y todo por conectarnos desde nuestras trincheras que queremos llevar como lo vieron hoy un este voces de especialistas que les dejen algo algo positivo para esta cuarentena y que todas las recomendaciones les sirvan a ustedes y que cada día estamos buscando llevarles la mejor información de todo todo lo que está pasando fíjate fíjate que una cuestión también que quería comentarles sobre Uber esta aplicación esta aplicación de movilidad dice que ayuda a cuidar la salud y economía de los mexicanos y que toma acciones concretas para cuidar la salud y el bienestar económico de socios repartidores socios conductores usuarios y restaurantes que usan esta plataforma comenta Uber que tiene un poquito cortado amigos a ver este que propone dice que hay un apoyo para los socios conductores y socios repartidores dice que ayudan a socios a salir adelante los socios conductores o socios repartidores diagnosticados con COVID-19 a los que una autoridad de salud les ordene aislamiento individual podrán ser elegibles para recibir ayuda financiera única hasta por 14 días mientras su cuenta está suspendida dice que acercan también alternativas de crédito como parte del programa de recompensas Uber Pro y Uber Eats Pro extienden a todos los socios conductores y socios repartidores la posibilidad de solicitar microcréditos de forma 100% digital y prácticamente instantánea otorgadas por AXS este apoyo estará disponible para socios repartidores a partir del 6 de abril o sea a partir de lunes dice que también amplían las opciones para generar inglesos en algunas ciudades del país los socios conductores cuentan con la posibilidad de recibir pedidos de Uber Eats además de realizar viajes compartidos hay un apoyo también para restaurantes Angie esto es importante restaurantes independientes pequeños y medianos reciben distintos descuentos en los envíos a través de la aplicación como medida de apoyo apoyan también a promover su negocio y dice que para aumentar la visibilidad y promoción de restaurantes locales el equipo de mercadotecnia de Uber implementa múltiples iniciativas enfocadas al comercio local así es que bueno pues están dando algunas medidas importantes en el caso de seguridad y bienestar de digamos para sus tanto para sus socios dice que desde el 19 de marzo suspendieron temporalmente la opción de Uber Pool para ayudar a frenar la curva de contagio del virus y también que a través de distintos canales promueven las recomendaciones y medidas de prevención sanitaria emitidas por autoridades de salud así es que como tanto tanto socios conductores como socios repartidores cuentan con la opción de recibir un reembolso por gasto de desinfectantes para ayudarles a seguir las medidas de prevención sin afectar su bolsillo también comenta que la aplicación de Uber Eats ahora cuenta con la opción de entrega sin contacto para que la entrega de alimentos pueda hacerse dejando el pedido en la puerta o pasillo de la dirección señalada y finalmente dice que también hay por ahí dice mantendremos alternativas de movilidad disponibles las bicicletas eléctricas jump que tú fuiste a la presentación Angie se mantienen disponibles para los usuarios de la ciudad de México en las zonas de operación como forma digamos de movilidad de fomentar la sana distancia recomendada para trayectos esenciales así es que ahí está digamos la pues grosso modo digamos lo que dio a conocer Uber a propósito pues de estos tiempos Angie García pues ahí están las recomendaciones y todas las medidas que seguramente día a día y minuto a minuto se estarán tomando para que libremos toda esta contingencia y recuerden quedarse en casa si no tienen que salir a otra cosa por favor no anden paseando por ningún lado no es momento de andar de irse a tomar el helado de ir todos juntos por despensa no la verdad es que hay que tomar muchas muchas medidas de precaución para que todos juntos libremos esta contingencia así es Angie así es que por lo pronto ya ahí están las pues ahora sí que las recomendaciones de Uber ya va a estar publicado en un ratito más en nuestro en nuestros respectivos portales Angie y obviamente compartido en las plataformas para que tengan ahí a detalle lo que fue este comunicado de Uber que está pues también digamos comunicando a sus valga la redundancia comunicando a sus a sus usuarios y a sus socios conductores así es y pues nada nada más nos resta despedirnos de nuestro público de nuestros radioescuchas y de hacerles un buen fin de semana que ahorita como bien decíamos hemos perdido la noción de los días pero démosle a cada día el valor que tiene a cada momento y pues nada que se cuiden que tomen las precauciones que tenemos que tomar todos y pues nos vemos y escuchamos el próximo martes aquí en Talentos que Suman así es Angie García esto es Talentos que Suman hay pediles que estén pendientes de lo que estamos publicando en redes vamos a estarles compartiendo los videos que comentó Luis Martínez hay unos muy padres y también algunas cuestiones hay que nos dan algunas ligas y algunas cuestiones y a ver si ya el próximo martes vamos a platicar con este periodista argentino y otras cosas que estamos planeando Angie así es amigo que estén pendientes de todas nuestras redes pues vámonos vámonos eso fue Talentos que Suman